bienvenido a una nueva entrada de mi página web de mi canal de youtube y hoy vamos a hablar sobre un tema complementario al que vimos en economía en el pasado vídeo en este caso el vídeo de economía de la oferta y de la demanda donde vimos la curva de la oferta y también vimos la curva de la demanda y hoy vamos a ver cómo se desplazan al izquierdo a la derecha esas curvas bueno vamos a ver qué significa que se desplace y vamos a ver por qué se desplaza o sea que vamos a entender muchas cosas incluso vamos a intentar darle una utilidad práctica y realmente economía histórica de acuerdo vamos a ver qué pasa entonces vamos a ver el desplazamiento de las curvas de la demanda y de la oferta la ley de la demanda y afirmaba que sube el precio bien realmente se consumirán menos ese precio eso teniendo en cuenta que el resto de factores permanecen constantes pero como veis en el gráfico bueno el supuesto gráfico de un eje de las equis de la que hay una cantidad de productos demandados y el precio del producto observaremos que más el precio de ese producto se comprará más cantidad recordad de la música que se descargaba en mp3 del vídeo anterior entonces también lo vamos a asimilar como no vamos a ver reflejado disculpa con el tema con la imagen que vemos de la infografía vamos a ver que si el precio de los helados disminuye la cantidad de helados teóricamente y si los valores constantes permanecen constantes aumentará vamos a ver por qué pues muy fácil porque si sube el precio un producto lo sustituimos por otros bienes esos bienes se llaman bienes sustitutivos por ejemplo si el helado de cierta marca x sube el precio consumiré helado de marca blanca de ciertos supermercados no voy a hablar pero que han hecho bastante mella incluso estas marcas grandes marcas de fabricantes de helados han reducido el tamaño de los helados para ser más competitivos con los de las marcas blancas que por cierto no están nada mal algunos de acuerdo están las casas llenas de ese tipo de estado entonces ese es el caso por bienes sustitutivos pero también por el efecto de la renta si resulta que compro un producto pero mi disponibilidad económica va a disminuir es decir que me va a repercutir en el poder adquisitivo es decir en el poder de comprar cosas pues obviamente comprar en menos ese bien es decir que si antes compraba tres helados para comprar dos helados un helado pero vamos a ver un caso real un caso que se dio la curva del gráfico claro representa las ventas de aceite en españa para el caño en este caso para el año 2011 en el gráfico de la derecha de las esas tres barras la bay vaya a ver la cantidad de aceite obviamente imaginativa en este caso no tengo los datos pero va a ser para que entendáis fácilmente qué significa esto entonces vais a ver en ese gráfico a la derecha como se rellena con la cantidad que se ha vendido que han comprado los consumidores en este caso los demandantes ese año como veis obviamente se cumple que a mayor precio menor cantidad pues entonces qué pasó que a ese precio se tuvo una cantidad de casos llamaremos un sub 1 esa es la cantidad demandada para ese precio atención a partir de ahora el precio tenéis que entender que permanece constante decir que el precio ahora mismo no va a variar en ese punto de acuerdo entonces para ese precio se vendió una cantidad aceite en el año 2011 x pero qué pasó que el año siguiente año 2012 hubo una sequía extrema y entonces qué pasa que la producción de aceite fue muchísimo menor muchísimo menor y entonces qué pasó son los siguientes qué la curva se desplazó a la izquierda porque se encareció el producto es decir que para el mismo precio en este caso ese segundo nodo que veis para el mismo precio la cantidad de aceite demandado fue menor y esta fue la cantidad y ya digo porque son datos ficticios esos son ficticios el ejemplo es real hecho aquí veis el aceite se encarece un 40 por ciento por la sequía y veis que la noticia es de madrid de septiembre de 2012 y este caso es del diario el país vale estupendo pues hemos visto que se ha encarecido el producto porque hay menos cantidad para el mismo precio y qué pasa pues pasa que el año siguiente 2013 esto también es imaginativo porque no ha bajado mucho el precio del aceite desde entonces el año 2013 resulta que hubo mejoría hubo lluvia suficiente y la producción de aceite después la suficiente y qué pasó entonces la curva se desplaza a la derecha porque para el mismo precio la cantidad demandada en este caso será mucho mayor será mayor vale como veis en el gráfico del año 2013 y ahora que porque cambia tenemos que entender porque cambia esa esa situación pues mira uno por el nivel de renta o el poder adquisitivo porque bueno se compran más bienes cuando las perecen las personas en los ingresos de las personas aumenta recordar que vivimos en el sistema capitalista te guste o no te guste y claro cuando se consume más cuando tienes más dinero ahorrado cuando tienes más dinero en el bolsillo y qué pasa que si quiero que la gente consuma más para que se mueva el sistema capitalista que en el que vivimos bueno realmente vivimos un sistema mixto la gente tiene que tener salarios buenos salarios acorde que te permitan consumir el caso contrario que hace bueno que realmente porque no se consuma y entonces las fábricas dejan de producir tanto y las realmente las empresas dejan de contratar a más personas con lo cual es un ciclo es el pez que se muerde la tabla de acuerdo es necesario que la gente tenga poder adquisitivo en el sistema capitalista y que mueva el dinero y compre a qué más se puede ver por la variación de los precios de los bienes relacionados vamos a ver eso cuando dos bienes son sustitutivos eso significa que ambos satisfacen la misma necesidad por ejemplo puede ser el té o el café vale pues la subida del precio de uno a un sementar la demanda del otro es decir que si sube el precio del café pues tomo té que no tiene por qué ser sustitutivo por ejemplo y si tomo té perdón y si sube el del café pues tomo té de acuerdo fácil o hay muchos productos así de bienes sustitutivos y viceversa por ejemplo también el de la tablet con los ordenadores si sube el precio de los ordenadores pues compro más tablet o si baja el precio de la tablet pues compro más tablet porque también viceversa al caso cuando dos bienes son complementarios es decir pues se consumen de forma conjunta como puede ser la gafas y el líquido perdón la lentilla y el líquido de las lentillas o que se el coche y la gasolina el móvil el móvil que usamos tanto y las aplicaciones de móviles pues la subida del precio de una produce la reduce la demanda también del otro es decir que si suben los el precio del teléfono y móvil consumiremos menos menos aplicaciones de acuerdo para móvil una cosa bastante sencilla y por cierto bastante aplicable pero hay un tercer caso es el gusto y la preferencia de los consumidores porque señoras y señores están las modas y obviamente que si algo se ponga de moda hace que aumente su demanda ya se encargan las empresas a través de la bueno del marketing del merchandising en hacer que las cosas se pongan de moda que se van en la televisión que se gusten que se consuman acuerdo es fácil la ley de la oferta sin embargo en segunda afirma que si el precio bien sube se mantiene de nuevo la variable el resto de variables constantes las empresas producen y ofrecen más cantidad de ese bien recordar la burgues y la cangreburger del señor crustáceo cruciente del caso de moja esponja del vídeo anterior es decir a las empresas tienen que ser rentables y tienen que para ser rentables tienen que producir como viste en el ejemplo ese que hemos dicho cuando los precios suben las empresas producen más porque hay más demanda ya que tienen que tener más beneficios si vemos el caso de crustáceo cruciente se daba esta otra animación el mismo caso sube el precio subirá en este caso la cantidad un euro un euro y medio dos euros incluso tres euros de acuerdo subirá esa cantidad pero resulta que esa curva se mueve veis que esa curva que es la 2 3 o sub 1 imaginemos bueno pues que es lo que se da un año pero también podemos imaginar que la carne de cerdo pues varía su valor y bueno y por motivos que no vienen al cuento o imaginar que varía el valor a mejor porque por ejemplo la carne de cerdo pues tiene una subvención de la unión europea esto hace que el valor de la carne de cerdo para el señor crustáceo disminuya le sea más fácil más barato perdón conseguir carne de cerdo y obviamente tendrá mayor beneficio verdad por lo tanto la curva se desplazará a la derecha de la curva original es decir al mismo precio bueno al mismo precio de venta al público en la cangreburger pues resulta que tendrá ese señor más beneficio si sube el precio de la carne pues la curva sin embargo se desplazará a la izquierda al contrario de acuerdo pues como observáis es bastante sencillo entender los desplazamientos de la curva de la oferta y la demanda pero porque ocurre en este caso el desplazamiento de la oferta pues como hemos visto la variación los costes de los factores de producción hemos visto por ejemplo de la carne puede ser del trigo que va a ir el precio del trigo como hemos visto también el del aceite que va a ir el precio del aceite lo hemos visto en la curva de la demanda pero se puede ver desde la curva de la oferta es decir desde el promotor es decir desde el empresario pero también con la tecnología disponible porque los avances tecnológicos hacen que produzcamos más pero mantienen los costes es decir te cuesta lo mismo pero le saca mucho más beneficio ya que lo hacen máquina y reduce la mano de obra como habéis visto en la historia constantemente de acuerdo entonces los beneficios para empresarios aumenta pues hasta aquí todo sobre la curva de la oferta de la demanda de su desplazamiento y porque ocurren esos desplazamientos espero que os haya gustado el vídeo y si os gusta compartir hasta luego un saludo